¡Contra el gobierno antipopular! ¡Unete a luchar contra el gobierno antipopular! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Queremos invitarle al compañero Cristian Cacas, por favor, que nos acompañe aquí en los micrófonos, aquí donde se viente el sentimiento colectivo. Compañero Cristian Cacas, bienvenido. ¡Unete pueblo! ¡Unete a luchar contra este gobierno antipopular! tu canto y tu bandera florecer, la luz del rojo amanecer. ¡Acuncia ya la vida que vendrá, te pides pañar! ¡A la carne te vendrá, te pides pañar! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!